Dice la gente que soy un perdido, que ya me tienes echado al olvido Ya no me queda no más que un amigo, el cantinero que me sirve el vino No tengo a nadie que pueda importarle, ni a quien le pueda cambiar mi destino Yo solo tuve un amor muy querido, pero ese amor ya también lo he perdido Borracho quiero vivir para sufrir y aguantar mi pena Que traigan más que beber, yo quiero siempre tomar, porque mi vida se va a acabar Yo sé que todos me brindan desprecio, porque me ven solo y triste y borracho Pero no saben que me voy por eso, para olvidar todo el mal que me han hecho No soy cobarde ni quiero vengarme, de la injusticia que hicieron conmigo Si llevan más copas, cantinero amigo, solo tomando se encuentra el olvido Borracho quiero vivir para sufrir y aguantar mi pena Que traigan más que beber, yo quiero siempre tomar, porque mi vida se va a acabar En el momento en que vi la luz del día Vi que mi madre en su seno me arropó Oye una voz, que sería la de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruega, todo te hace desdichado Y las mujeres, todas se reirán de ti Oye una voz, que me dijo y me juró Digo querido, nunca ruegues con tu amor 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 Y las mujeres, todas se reirán de ti Oí una voz, que me dijo y me juró Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Por medio de mis ojos Amaba una mujer con toda mi alma Le di mi amor, pensando que me amaba Y se burló, de mi pobre corazón A ti, mujer infiel, yo te perdono Pero tú, mujer, lo ignoras todo Si Dios te dio, un corazón de odio A mí me dio, un corazón para sufrir Sí, señor Pero tú, mujer, lo ignoras todo Si Dios te dio, un corazón de odio A mí me dio, un corazón para sufrir Vámonos Vámonos Y tú, mujer, lo ignoras todo ¿Por qué? No te olvides Solo por venirte a ver, chaparrita de mi vida Solo por venirte a ver, me iban a quitar la vida Que bonita chaparrita, a que voy que me la llevo A que nadie me la quita, ellos son hijos del miedo No llores china, no llores pancha No llores ni hagas llorar El que te trajo esta tierra, te ha de volver a llevar Allá se ve un vaporcito Más allá viene una lancha En el piquito le trae Una carta pa' mi pancha Que bonita chaparrita, a que voy que me la llevo No llores china, no llores pancha No llores ni hagas llorar El que te trajo esta tierra, te ha de volver a llevar Vámonos No me anuncies Por Dios, si es que me amas Ay, si no me amas Para buscar quien me ame Sin ti no puedo Recibe al que te amo Eres traidora, ingrata, infiel Quizás del cielo, si deberitas me amas Te lo suplico Que bonita lo calles Es un secreto Que quiero que guardes Allá en el fondo De tu corazón Quizás del cielo, si deberitas me amas Te lo suplico Te lo suplico Que bonita lo calles Es un secreto Que quiero que guardes Allá en el fondo Allá en el fondo De tu corazón Amigos míos Me voy de esta tierra Tal vez ya no vuelva Música Llegó en mi alma Una herida Muy grande Una inmensa Pasión Música Esa ingrata Juró que me amaba Pero era mentira Música Poco a poco Poco a poco Le fui dando todo Y le di el corazón Música ¿Qué voy a hacer? Música Sin el vino No puede ahogar mis penas Música Solo la muerte podrá Música Reprochar el haber sido así Música Música Yo no quiero Sepan mis hermanos Tampoco mis padres Música Lo que siento es que aquí llevo dentro una inmensa pasión Música Música Esa ingrata Juró que me amaba Pero era mentira Música Poco a poco Le fui dando todo Y le di el corazón Música ¿Qué voy a hacer? Música Música Si ni el vino Puede ahogar mis penas Música Solo la muerte podrá Música Reprochar el haber sido así Música 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 Cuando salgo A los campos Me acuerdo Música 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 De un amor Que yo amaba En un tiempo Música Música Hoy la miro Y me da Sentimiento Música Sentimiento 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 Que me Pongo a Llor Música Ella es rica Muy llena De encanto Música Yo soy pobre Tirado Tirado A los vicios Música Te lo digo Borracho Y en mi juicio Música Música Y otro amor Como el mío Como el mío No has de encontrar Música Música Ella es rica Ella es rica Muy llena De encanto Música 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 Yo soy pobre Tirado Tirado A los vicios Música Música Te lo digo Borracho Y en mi juicio Música Música Y otro amor Como el mío No has de encontrar Música 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 Cada día que pasa Se me va la vida Música Música Sin poder evitarlo Me siento morir Música Música Desde que te marchaste Perdí la esperanza Música Música Hasta que tú regreses Música Volveré a ser feliz Música 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 Hoy que vivo tan solo lleno de recuerdo Música Música Para mí es imposible Música Para mí es imposible poderte olvidar Música Aunque nunca regreses te sigo esperando Música Música Para mí es imposible Música Música Que te deje de amar Música 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 Ya no brilla la luna ni da luz el sol Música 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 Cuando tú te marchaste Música Música Todo se oscureció Música 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 Señor pues aquí vengo acusado Por la muerte de un criminal Que trató de abusar de mi madre Que se hallaba solita en su hogar Música Yo venía cansado esa tarde De regreso del cañavera Y llegando cerca de mi casa Escuché los gritos de mamá Música Avance y al llegar a la puerta Música Él estaba golpeando a mamá Música Y al lloverlo levante el machete Música Y murió de manera fatal Música 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 Señor pues dígame la sentencia Música Pero piense un momento no más Música 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 Abursando así de tu mamá Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.